el temor a dios es tu fuerte confianza te lo vuelvo a decir el temor a dios es tu fuerte confianza que tal familia esto es palabra de honor aquí estamos una vez más listos para meditar la palabra de dios de acuerdo a nuestro programa de lectura de la biblia en un año que puedes descargar de nuestra página de internet y hoy es febrero 24 24 de febrero y vamos a meditar en esto el temor de dios es mi fuerte confianza porque no lo repites ahí conmigo el temor a dios es mi fuerte confianza dice la lectura de proverbios 14 26 en el temor de jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos el temor de jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte pero qué es el temor a dios que es el temor a jehová es algo sencillo bien sencillo piensa en esto confianza es confiar en dios es creerle lo que él dice en la biblia acerca de ti es creerle todas sus promesas es creer que él es tu dios y padre es depositar toda tu confianza toda tu vida rendida a él sin la más mínima duda eso es temor a dios y fíjate ahora piénsalo así la confianza la confianza plena a dios es tu fortaleza es tu fuerte seguridad amén vamos a orar vamos a declararlo vamos a caminar todo el día meditando en esto que tú tienes confianza dios y por tener esa confianza en él tienes la fortaleza de tu lado cierra tus ojos abre tu boca y repite conmigo amado padre celestial gracias gracias porque tú me has dado fe gracias porque tú me has enseñado a confiar en ti a confiar en tu palabra la biblia gracias señor porque la biblia es lámpara a mis pies luz en mi camino es la fortaleza es la verdad en mi vida por eso porque yo creo en ti porque yo tengo temor a ti confianza en ti sé que este día será el mejor día de mi vida creo y declaro que la enfermedad la pobreza la tristeza la amargura dolor resentimiento lo que sea que venga en mi contra lo he de vencer porque mayor es dios que esté en mí que el que esté en el mundo porque todo lo puedo en cristo que me fortalece porque te tengo a ti a ti mi dios y mi padre como mi roca mi fortaleza mi segura confianza en el nombre de jesús amén pues muy bien vayamos a hacer de este 24 de febrero un día que valga la pena vivirse dios está contigo y si dios contigo quien contra ti tú eres un hombre una mujer un hijo una hija de dios que confía plenamente en su dios nos vemos aquí el día de mañana bendiciones y 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